La Asociación de Madres y Padres de Alumnos, la AMPA, del Instituto de Enseñanza Secundaria Tuvalcain de Tarazona, vuelve a organizar esta semana un mercadillo con libros de texto ya usados. Es una iniciativa que se desarrolló con gran éxito al finalizar el curso pasado. La verdad es que no es que se quedaran colgadas, lo que pasa es que la iniciativa empezó en junio durante todos los cursos. Creímos que fue una cosa muy positiva y como se quedó bastante gente sin libros porque todavía les quedaban asignaturas pendientes, lo que hemos hecho ha sido volver a retomar y va a ser de todos los cursos. Hoy lunes va a ser para primero y segundo, mañana para tercero y cuarto de la ESO y el miércoles para primero y segundo de bachiller. La AMPA decidió realizar este mercadillo ante la falta de ayudas para adquirir libros de texto y para así dar salida al material escolar de segunda mano. Sí, es el primer año puesto que los años anteriores los libros eran subvencionados y entonces este año, como ha habido, o sea el año pasado como hubo que comprarlos, pues la iniciativa fue de ver si se podía arreglar unos con otros los libros o vender libros, entonces para que todo el mundo saliese bien y se pudieran aprovechar porque es una pena que los libros los utilices una vez y los tengas guardados en el armario. Lo cierto es que los libros están prácticamente nuevos, aunque la AMPA los revisa para asegurarse que están en perfectas condiciones para su venta. Sí, los libros se miran que estén en perfectas condiciones para poder sacarlos a la venta porque hay que utilizarlos, pero la verdad es que utilizándolos un año y llevándolos normalmente, los libros están cuidados para seguir llevándolos. ¿Cómo se fijan los precios? Bueno, pues los precios no es una cosa que se fije, los padres son los que sacan los libros a la venta y es un precio mínimo, no es que hayamos fijado un precio, pero más o menos se han puesto los padres de acuerdo y el precio prácticamente es el mismo para todos. Aunque hasta el miércoles se pueden adquirir libros, ya se puede hacer balance, que es positivo, al igual que en el mercadillo de principios de verano, la afluencia de padres y alumnos es constante. Pues creemos que sí, que el balance va a ser muy positivo porque en junio fue un balance muy positivo y esperemos que ahora siga pasando lo mismo. Tanto de padres que vienen a venderlos como de padres que vienen a comprarlos, la afluencia en las dos partes es importante. Pues sí, la verdad es que la afluencia, tanto de una parte como de la otra, es muy buena. Entonces esperemos que ahora pase lo mismo y puedan vender y comprar la gente que se quedó sin comprar en junio. Sin duda una buena idea que permite sacar algo de beneficio a la inversión realizada para las familias que venden y ahorrarse algo de dinero a las que compran. Gracias.